Todo en esta vida tiene un comienzo, todo en esta vida tiene un comienzo, nosotros tuvimos un comienzo, cuando nos casamos comenzamos una nueva, una etapa nueva de nuestra vida, cuando te graduaste de la secundaria, todo, todo, ahora la fe de nosotros también tuvo un punto de partida. Muchos de nosotros cuando estábamos niños nos dijeron Dios te ama, Dios te quiere, pero de repente también cuando nos decían si te portas mal pues Dios te va a castigar y ahí como que entonces nosotros empezamos a dudar. Cuando crecimos muchos de nosotros como que la fe que teníamos en Dios no aguantó los conflictos y los problemas de la vida y muchos de nosotros a la edad ya de 15, 16, 17 abandonamos la fe, es más hasta muchos de nosotros nos volvimos ateos. ¿Cuántos se acuerdan? Yo en la secundaria yo, 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 venimos del chango porque eso es lo que estamos enseñando y todo, total, la fe que mi mamá me enseñó totalmente, totalmente se perdió, esa fe no resistió los problemas de la vida y para muchos de nosotros desapareció la fe. La pregunta existencial es, y es aquí donde nos vamos a basar, que me puede quitar el pecado, que me puede borrar mis errores, que me puede quitar la vergüenza, la culpa del pasado, que me puede quitar mis errores de mis memorias, de mi mente, que me puede quitar. Porque muchos de nosotros tratamos y pensamos que nosotros lo podemos hacer y pensamos que el pasado ya lo superamos de alguna manera, pero solamente falta, como te mencioné, que alguien te mencione el nombre de una persona para que todo se te regrese. Solo falta que alguien te mencione un lugar y entonces te regresa todo el pasado. Solo falta que veas una película y empiezas a llorar como con lágrimas de cocodrilo de lo que fue, de lo que pudo ser o de lo que hiciste. O tal vez al ver una foto se te vienen esos recuerdos. Mira, lo más triste de esto es que muchos de nosotros hemos tratado psicólogos, terapias y tal vez hemos gastado mucho dinero. ¿Por qué? Porque sientes que tienes que hacer algo, que no puedes vivir la vida así todo el tiempo. Cuando tú sientes que ya superaste, nada más falta que veas una foto, que alguien te mencione un nombre y te vuelves a caer y te vuelves a derrumbar. Y la pregunta existencial, la pregunta que hacemos hoy, habrá algo que me pueda quitar esto, habrá algo que me pueda borrar estas memorias que me persiguen. Que cuando lo recuerde o vea una foto no me afecte, no me derrumbe, no me caiga. Mira, miren, todos nosotros, todos nosotros hicimos cosas, errores, yo le llamo tontadas, que ahora nos reímos de ellas, ¿verdad? Ahora nos reímos, cosas como cuando estaba yo en la secundaria y éramos tremendos mis amigos y yo, junto con mi hermano Martín. Y ahora, obviamente fueron errores, ¿verdad? Como, ahí nada más para que se den cuenta cómo eran su pastor, como echarle azúcar al tanque de la gasolina de un maestro que me caía gordo. Oiga, o sea, pero ahora me río de eso. O sea, aunque son errores, o sea, nos reímos de cosas tontadas que hicimos, que si nos hubieran agarrado, nos hubiera ido muy mal. Y no, o sea, ahí le paro, porque a lo mejor está el maestro mirando por Facebook y me va a perseguir, ¿no? Pero mira, así como hay errores que ahora te ríes y que tal vez has superado, Pero hay algunas cosas que ahora que estás adulto, te recuerdas y te resultan vergonzosas y te siguen como si fuera una nube. Y no importa para dónde te vayas, la nube te sigue. Pero qué, qué sí, qué sí existe algo que te pueda quitar la culpa, qué sí existe algo que pueda borrar tus errores, qué sí existe algo que pueda borrar tu culpa, tus errores. O sea, pastor, habrá alguna manera de perdonarme a mí mismo, porque esa es otra cosa. O sea, no solamente cargamos con cosas que hicimos, pero muchas veces, muchos de nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, no nos podemos perdonar. Habrá alguna manera de perdonarme a mí mismo y todo va a estar bien. O sea, que cuando vengan las memorias, que vea algo no me afecte, habrá algo que me pueda hacer sentir que no le debo nada a nadie, que no le debo nada, que no le debes nada a tus padres, que no le debes nada a tu familia, que no le debes nada a nadie. Habrá algo que me haga sentir así, que no le debo nada a mi exesposa, que no le debo nada a mis hijos, a mis familiares. Habrá algo, pastor, que me haga sentir como que no tengo pecado, como que no tengo culpa. Y la pregunta existencial, Javier, es, ¿qué? ¿Qué me puede? La primera, atrás. ¿Qué me puede quitar el pecado? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen ahí, pónganle, llénenle ahí. ¿Qué me puede quitar el pecado? Porque lo podemos llamar errores, llámalo como tú quieras. Errores, fallas, qué sé yo, no sabía, o sea, ponle como tú quieras. ¿Qué me puede borrar el pecado, la culpa? ¿Qué me puede quitar eso? Ahora, porque, como te estaba diciendo, cuando niños hicimos muchas cosas y todo se nos iba en jugar, ¿se acuerdan? Jugábamos al héroe, jugábamos a la heroína, pero ahora que somos adultos ya no puedes actuar como un niño. O sea, ya no te vas a acostar en la cama y se va a ir, y no te vas a acordar. Ahora que eres adulto, debes de actuar como un adulto. Y ese es el problema de nosotros, que nunca maduramos, que nunca crecimos en la manera de actuar. Ahora que somos adultos, debemos actuar como adultos y saber que esto de la culpabilidad, que esto de quitar la culpabilidad, no se trata de como algo mágico. No se trata de que, ok, voy a ir al clóset donde está una cajita, donde están los recuerdos y las fotos de mi papá, y las voy a abrir, y voy a leer, y todo se me va a ir. No va a suceder así. ¿Cómo me puedo perdonar a yo mismo? O, tal vez, me voy a ir al Google. Y tal vez ahí me va a salir algo que me pueda quitar eso. I'm going to Google it, and I'm going to find out how to get rid of my guilt. ¿Cómo quitarme la culpa? O sea, no es así, no es así tan fácil. Tampoco no se trata de ignorarlo, porque muchos de nosotros sentimos que si lo ignoro, que si actúo como, ahora que estoy grande, como que soy una persona madura, y no me afecta, se va a ir, no se va a ir. Ahí va a estar. Ahora, en esta mañana, si tú estás considerando un nuevo punto de partida para tu vida, un nuevo comienzo espiritual, uno como que quiere reiniciar tu fe, pues, aplastar el botón de start, como ahora los carros nuevos, ¿verdad? O sea, ya no hay llaves. Ahora ya nomás le prestas el botón y ¡brum! El carro empieza a funcionar. O sea, y bueno, si tú quieres apretar el botón de reinicio, si estás considerando un nuevo punto de partida, si estás considerando el cristianismo, el tener una relación con Jesús, deseo que sepas que todos los sistemas religiosos que hay en este mundo ofrecen una solución. Pero, cualquier solución, cualquier sistema religioso que tú vayas, que tú escojas, te va a decir, mira, haz esto y vas a hacer, se te va a ir la culpa y vas a ver que vas a ser feliz. Pero, Javier, solo una persona se ofreció a sí mismo como la solución. Solo una persona en toda la historia del ser humano se ha atrevido a decir esto, no solo tengo la solución, yo soy la solución. ¿Y sabes quién fue esta persona? Jesús. Ese es el título de mi mensaje. En esta mañana, quiero que tú consideres a la persona más importante del mundo, al que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, el único que pudo decir yo soy la solución, yo soy la solución. O sea, no tengo, no, no dijo él, yo tengo la solución. O si vienes a mí, yo te voy a dar un, no, Jesús dijo yo soy la solución y solamente una persona pudo decir eso. O, Jesús era un loco, un desquiciado, un mentiroso o lo que Jesús dijo es verdad. Aquí está una decisión, o sea, nunca cuando se trata de Jesús puedes estar en medio. Cuando se trata de Jesús tienes que hacer una decisión o lo aceptas o lo rechazas. O sea, no vamos a, no vamos a estar jugando aquí. O sea, no, no, es que sí, Jesús fue un gran maestro, sí, pero, o Jesús era un loco, un mentiroso o Jesús era la verdad. You're going to have to make your decision. Tú vas a tener que hacer una decisión. O le aceptas o lo rechazas. Con Jesús nunca puedes estar en medio. Nunca, nunca. Ahora, si Jesús, lo que dijo Jesús cuando Él dijo yo soy el camino, yo soy la solución, es verdad, más vale que pongas atención, más vale que hagas una decisión. Juan, el discípulo de Jesús, el que estuvo con María, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue crucificado y estuvo al lado de María y Jesús dijo, madre aquí tu hijo y hijo aquí está tu madre, ¿se acuerdan? Está hablando de Juan. Juan escribió el evangelio de Juan. Juan, el discípulo de Jesús nos dice que otro hombre en el evangelio de Juan llamado Juan se apareció en Judea y lo llamaban Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Ok, o sea, este Juan habla de Juan el Bautista, ok, ahora, no lo llamaban Juan el Bautista porque no era pentecostés, ¿hello? No lo llamaban Juan el Bautista porque no era presbiteriano, no lo llamaban Juan el Bautista porque no era católico, no, ¿saben por qué le decían Juan el Bautista? Simplemente porque bautizaba a la gente, ok, entonces, síganme a Marcos capítulo 1 versículo 5, toda la gente de la región de Judea acudía a él, ¿a quién? A Juan, el Bautista, ok, no el pentecostés, el Bautista, cuando confesaban sus pecados él los bautizaba en el río Jordán, ok, ahora, fíjense, qué curioso, ¿no? Cuando dice, toda la gente de la región, esto, o sea, es una exageración, es como cuando nosotros decimos, toda la gente fue a la iglesia hoy, queremos decir que estuvo llena la iglesia, pero no, o cuando dices, mamá, me tienes que dejar ir al concierto, ¿por qué? Porque todo mundo va a ir, estás exagerando un poquito, ¿verdad? Porque tu mamá te puede decir, no, no todo el mundo va a ir, tu papá no va a ir, ni yo vamos a ir, así que no todo el mundo va a ir, pero cuando usamos términos así, aquí, la Biblia usa lo que llamamos exageraciones, ok, para ilustrar un punto, para decir, o sea, que Juan estaba trayendo mucha gente, por eso dice, toda la gente de la región de Judea, ok, ahora, de Jerusalén a Judea, ok, se hacía a pie un día de camino, casi como 24, no, como unas 14, 15 horas, porque salías en la mañana y llegabas en la noche, ok, o sea, fíjese usted, o sea, mucha gente hacía el viaje desde Jerusalén hacia Judea, como unas, qué sé yo, no, no, unas 15 millas más o menos y llegabas en la noche, o sea, entonces, mucha gente hacía el viaje, cientos de personas hacían el viaje para ver a Juan, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de Juan el Bautista, ok, el historiador Josefo, si usted quiere saber la historia de la iglesia cristiana, póngale ahí en Google, ahora si va a ese Google y póngale Josefo, ese señor fue un historiador y él cuenta, un historiador, cuenta la historia de la vida de Jesús y habla acerca de Juan el Bautista, ok, entonces, la gente pensaba, ojo aquí, que este Juan el Bautista, algunos pensaban que era el Mesías, ok, porque acuérdense, los judíos estaban esperando al Mesías, ellos dijeron, hijo, este a lo mejor este es el Mesías, otros pensaban que era un profeta y le preguntaban, tú eres Elías, ok, que profeta eres y Juan dijo esto, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien al que no conocen, fíjense, que curioso, como dice, entre ustedes, o sea, si yo les dijera esto a ustedes aquí, entre ustedes hay uno que, o sea, que está pesado, ustedes iban a empezar a voltear, a ver dónde está, a ver dónde está, algunos de ustedes se iban a levantar la mano como Chris, yo me imagino que en esos cientos o tal vez miles de personas cuando Juan dijo, entre ustedes hay alguien que no conocen, yo creo que la gente empezó, pues dónde estará, será mi hijo, no, no, mi hijo es medio, medio travieso, medio, no sé, pero dice, entre ustedes hay alguien al que no conocen y viene después de mí, al cual, ojo aquí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sardalias, wow, wow, tremendo, no, o sea, cuál le está diciendo, o sea, si ustedes piensan que yo soy importante, si ustedes piensan que yo soy famoso, que yo atraigo a mucha gente, si ustedes piensan que predico bonito, ahora, Juan, no, no era muy finito, o sea, el no, el no, no, fíjese, o sea, Juan era muy directo, en una ocasión les dijo, raza de víboras, así a la gente, raza de víboras, arrepiéntanse, o sea, no era, no era como nosotros ahora, verdad, que le hablamos a la gente, muy suavecito para que venga, no, Juan le valía, raza de víboras, ¿quién los ha enseñado? a oír el juicio que va a venir, era, era áspero, su predicación no era, no era muy, pero aún así, la gente lo seguía, ok, Juan le decía, ustedes son malos, arrepiéntanse, bautícense, para que puedan entrar al reino de Dios, o sea, era fuerte el mensaje de Juan, al siguiente día, Juan, vio a Jesús, ok, que se acercaba a él, y él dijo, aquí tienen, al cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, wow, o sea, miren, en el contexto, en el que Juan estaba hablando, yo creo que mucha gente, a ver, a ver, donde está el animalito, donde está el chivito, donde está el corderito, porque dice, aquí entre ustedes, aquí tienen, al cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, Dios, la gente debe haber dicho, como, o sea, para salvarnos, Dios mandó un cordero, Dios mandó, a un chivito, a una, a una cabra, ok, qué onda, o sea, ellos estaban pensando en esto, aquí tienen al cordero de Dios, ponme la foto, ahí está, el cordero de Dios, ahí está, perdón, un altar, del sacrificio, donde, se sacrificaban, a los corderos, esto es lo que se le vino a la mente, a la gente, cuando Juan, habló, de un cordero, el cordero de Dios, que quita, el pecado, del mundo, porque se les vino, porque, porque, en el antiguo, sistema, de adoración, en el antiguo testamento, para vida, de que tú, pudieras recibir, perdón de tus pecados, se tenía, que sacrificar, un cordero, y esto es lo que pasaba, la gente llevaba el corderito, el cordero, se le desangraba, se le drenaba la sangre, la sangre se ofrecía, como sacrificio, por los pecados, subía delante, de la presencia de Dios, y el chivito, pues lo asaban, y se lo comían, pero, pero, pero el simbolismo, era esto, de que la sangre, del cordero, pagaba, por, tus pecados, la sangre, representaba, el pago, del rescate, por, tus pecados, ok, el animal muerto, este cordero, y va a ser el pago, por una persona viva, entonces, ellos tenían, como tradición, de que alguien, tenía que morir, y no solamente, en la cultura hebrea, existían los sacrificios, así, en todas las culturas, inclusive, hasta en nuestras culturas aztecas, podemos leer, acerca de sacrificios, pero acá, acá con nosotros, eran más tremendos, acá se sacrificaban, doncellas, si tú vas, con los egipcios, si tú vas, todas las culturas, había un sistema de sacrificio, porque, la gente entendía, que no podían hacer nada, porque eran malos, y seguían siendo malos, pero si, de alguna manera, un sacrificio, podía acallar, el enojo de Dios, la ira de Dios, entonces Dios, permitió esto, pero ellos sabían, que esto, no servía, que ellos sabían, ellos sabían, que esto no servía, ok, ellos sabían, que no importaba, cuántos animales, sacrificaran, nunca iba a ser, el equivalente, a la sangre, de una persona, nunca, nunca, Dios le dijo, al pueblo de Israel, ya estoy cansado, de sus sacrificios, ya estoy cansado, esos sacrificios, que ustedes hacen, no llegan, ni al techo, estoy cansado, de la sangre, de los corderos, porque ustedes, piensan, que matando un cordero, sacrificando un cordero, ustedes pueden seguir, o sea, ya callaron su conciencia, y siguen viviendo, igual, no hay un cambio, de corazón, misericordia, quiero decir el Señor, y no sacrificio, estoy harto ya, estoy harto, ahora, Juan les dice, aquí está la respuesta, no está la respuesta, en los corderos, que no pudieron quitarnos, el pecado, no está la respuesta, en las vacas, en los chivos, en los toros, aquí está la respuesta, Él, Jesús, es el cordero de Dios, que quita el pecado, del mundo, Dios, ha mandado un cordero, que quita, el pecado, del mundo, y no solamente, quita el pecado, del mundo, quita el pecado judío, quita el pecado europeo, quita el pecado, de los mexicanos, quita el pecado, de los hondureños, quita el pecado, de los nicaragüenses, quita el pecado, de los guatemaltecos, todo el mundo, amén, denle un aplauso al Señor,